Bien, vamos con otro círculo armónico El círculo armónico de Re Como siempre Los videos anteriores No importa el ritmo que trabajemos en finero Eso va en cada uno lo que quiera trabajar Los acordes que acompañan a Re Siempre son los siguientes La Mayor, Si Menor, Sol Mi Siempre, son los acordes que acompañan Vamos a ver Por ejemplo hacemos con Re Mayor Por ejemplo vamos a hacer el de Balá Un, lo, tre La Mayor Si Si Mi menor Si menor Mi menor Si menor La Mayor La Mayor Si menor Si Si Sol Que acompañan a Re Mayor La Mayor Si menor Si menor Si menor